que la Comisión de Salud presenta ante el Pleno de esta legislatura del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de atención preventiva integrada a la salud. En nuestro grupo parlamentario creemos en el derecho a la salud, el cual es uno de los principales logros sociales de México y ha sido una bandera histórica del Partido del Trabajo en pro de los mexicanos. Por ello, consideramos que aún hace falta camino para lograr un sistema de salud como el que aspiramos. Para nosotros, el Sistema Nacional de Salud debe cumplir con al menos tres elementos básicos. La universalidad, es decir, que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud. La gratuidad, que todos los mexicanos puedan acceder a servicios de salud de calidad sin restricciones de ingreso. Y la integralidad, que la salud sea vista como un proceso integral que incluya desde la prevención hasta la alta especialidad, con un enfoque holístico del ser humano. De los dos primeros elementos, aún hay camino por recorrer y retos que vencer. Aún hay territorios del país en los que el acceso a servicios de salud no ha llegado. Faltan clínicas y hospitales que cubran la demanda nacional y a pesar de tener una cantidad importante de médicos y enfermeras, todavía hay déficit de trabajadores de la salud. Asimismo, aún hay cobros por servicios de salud, como el Seguro Popular, el cual cobra sus servicios y no cubre todas las especialidades. También se ha privilegiado la creación de servicios médicos privados, los cuales privilegian el lucro por encima de la salud. A pesar de lo anterior, el dictamen que se presenta hoy por la Comisión de Salud, permite avanzar en el tercer punto, es decir, en la integralidad del sistema de salud. En este sentido, incorporar la atención preventiva integrada a la salud como objetivo del Sistema Nacional de Salud, tal y como se propone en el proyecto que discutimos ahora, es un paso más en el camino de lograr un sistema integral de salud, así como un elemento que permitirá el ejercicio pleno del derecho a la salud de todos los mexicanos. La atención temprana y la prevención podrán garantizar una mejor atención médica, así como una mayor efectividad y ahorro en el uso de recursos públicos, lo que a su vez permitirá a las instituciones de salud ampliar su cobertura y su oferta de especialidades. Pero así como se avanza, se abren nuevos retos. El primero es la necesidad de reasignar recursos para que las instituciones de salud cumplan con esta nueva atribución. El segundo es la creación de una cultura de la prevención. Por desgracia, en nuestro país no existe una cultura de la prevención de la salud que puede amenazar la eficiencia de una legislación como la que hoy se presenta, abriendo un reto para el corto y mediano plazo en este tema que debe ser atendido con prontitud y energía. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, entendemos la salud como un sistema integral amplio que va más allá de la enfermedad. Y sabemos que la salud es un derecho universal que debe estar al alcance de todos los mexicanos. Por ello, el presente proyecto de decreto presentado por la Comisión de Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de atención preventiva integrada a la salud, nos parece adecuado, ya que avanza en la consolidación de un sistema integral de salud nacional, el cual pasa de un enfoque de reacción a uno de prevención, que incluya a cada vez más población dentro de él y que utilice los recursos públicos de forma eficiente y efectiva. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal.